¿Qué es la ley de igualdad? En el ámbito general se establecen pautas de funcionamiento. La ley apela mucho al procurarán, como hemos comentado, más que a la obligatoriedad. Es más, por ejemplo, el ámbito de los planes de igualdad es obligatorio para las grandes empresas. En el ámbito cooperativo, la mayor parte, como ya sabemos, son pequeñas o fundamentalmente pequeñas, pues se apela siempre a la voluntariedad. Viene a reconocer nuevos derechos sociales y laborales para los trabajadores. Viene a profundizar lo que había ya asentado la ley de conciliación, ley de la ley de 29-99. Y en algunas comunidades ya se estaba haciendo esa etiqueta de empresa responsable. Ahora se establece con carácter también voluntario el criterio de las empresas que trabajen en pro de la igualdad, el distintivo empresarial para la igualdad.